y en la cocina lo quemaron nadie menor se cruzó con uno en la escalera mufasa entra el capitán sigue corriendo le la cola no lo termina detectando le hicieron una de permania a través de la ventana luka culo terminaba confirmándose terminó la participación de ryzen en torneos luka que fue lo que dijo mono que fue lo que dijo mono segundo triparty de influence rage se lo decide tomar ojito con eso porque está muy 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 pero un fire pero bueno la zona va a cerrar en estos momentos y claro que si termina por la zona de prisión estamos en un cruce o una especie de río recordemos que la carretera es el peor tienen muy buena posición ahora mismo los chicos de influence rage si esa zona la cierra ahí lo tomamos como si fuera un río por el tema de que quedas completamente abierto a eso esa llave ahí ese cruz que está por allá mono ese crucecito es el que va a tener toda la batalla así que cuidado con eso porque cada quien va a tomar un sector de la zona y en ese sector vas a tener que buscar la negativa la piedra la casa o lo que quieras porque después simplemente vas a tener muy difícil me recuerda la primer partida que castilla de tinqueso tuvimos este mismo sierra en pochinqueros claro la calle es como un río salvo si utilizas vehículos y podés ir rápido en el río en ese caso te frenaría pero pero qué manera de estar expuesto me parece que tinqueso está demasiado en el centro vio como cambia ahora quiero jugar bordo de zona tal vez tinqueso debería tirarse un poco más al sur porque si no va a recibir castigo de muchísimos quedan seis equipos tampoco es tanto para este ending estamos a 20 minutos de partida este parece que va a terminar muchísimo antes no como la primera que superó los 30 minutos cuando tuvimos un cierre en la zona de Giorgio Paul se mueve Toiko utilizando la vía rápida Luan Z lo espera con M4 cuando tenemos una discusión el intento de Dudu de hacer un gran tiro finalmente le sirvió para que Dadiño pudiera confirmar al jugador rival y mandar al lobby a la gente de Mandrake si así es ahí teniendo repeticiones wow uso Adadiño para terminar el panita una buena sería dejar un PIP con lo que está pasando en vivo porque siempre pasan cosas siempre pasan cosas entonces con ese movimiento puede ser que nos perdamos alguna cosa pero obviamente quizás sea siempre como que bueno agregarle el PIP a la replay para que la gente siempre quede con algo de lo que está pasando muy buena igual la repetición este trayéndolo a los muchachos y nada es simplemente como para seguir como que con el ritmo de un juego que no para aquí no es ronda a ronda sino simplemente este cada momento que perdemos ahí mirando quizás un replay y Mystic está literalmente en el medio de todo el mundo no se está ni moviendo ni nada o dejar un mapa también sería cool en ese replay nadie sabe que Mystic está ahí yo puedo ver la partida con el mapa directamente si no dejar un replay dejar un replay bonito y poner el mapa ahí de lo que está pasando así cuando lleguemos ya sabemos donde están posicionados sería una cool lo sumaremos lo sumaremos muchas gracias por estarnos acompañando en este esfuerzo de TodosGamer para que la TAM sea sinónimo de calidad muchas gracias por estar aquí en la Master League un torneo que va por detrás o por delante ya lo dirán ustedes de la escena del competitivo ahí va Toico ahí va Jeff quiere limpiar el equipo de Luque caejo al piso por Gersos Gersos y lo remataron no hay uno menos pero si le comienza a tirar desde un principio los tercer par y todo eso van a tener problemas mientras que vemos a Luan está el jugador de Donald Souls que está tratando de sacar un poquito de información Lups también muy buen posicionado y con cuatro jugadores puede ser el que llame más la atención recordando que la tormenta viene con ritmo de competición con bastantes tiros que ha metido y Influence Rage que también venía de hacer triparis de muy buena calidad pero igualito la zona está diciendo que queda muy muy mal Mono la zona está en el medio de calles está una calle atravesada los que tienen eso ya adentro está muy complicado y comienzan a tirarse con todo así que cuidadito porque la zona está muy... ¡Uy! a la de esto que le meten al Chief Luan Zeta Místico que no dispare Toiko ya se paseó por todo lo que queda de mapa va a tratar de frontear a Luan Zeta que por algún motivo no le presenta combate ahora sí salió de la cabina y para el lobby se fue Lups se acabó la partida para Lupe ahora aprovecha ahí Storm que todos están haciendo foco para otro lado y quiere correr hacia la zona puede llegar a tener una oportunidad ojito con Storm eh Storm está jugando bien loco 6 kills para Dudu le pegan durísimo a Dudu se asomó y le arrancaron todo o sea simplemente se asomó pegó un salto el salto el salto como un salto para evitar el sonido y le dieron todo o sea lo vieron yo creo que esta partida la va a ganar Storm creo que la va a ganar Storm y si no Storm la va a ganar Medellín le está dando a todo el mundo loco mala mía que estoy agostezando miente estoy viendo literalmente la última partida a que agarre en vivo y después voy a reaccionar a las otras pero las voy a tratar de subir en orden así que gracias a los que están viendo estas reacciones a los que se pierden el torneo de la Master yo vengo y les subo este contenido para que obviamente no se lo pierdan puede eliminarse la gente de Storm que parece ser que se van a ir para el lobby porque es cuestión de tiempo para que los eliminen el Mystic todavía como si nada bueno ahí diciéndole muchachos yo no tengo problema con los demás es solamente contra Seven ustedes deciden si lo eliminan a él o eliminan a mí y eliminado la gente de Storm y se fue Storm que sal loco le acabo de dar la mufa de su vida pero bueno dije que iba a ganar Medellín así que vamos a ver y se fue a Mystico bueno en la tercera posición me voy a hacer muy bueno y le pega no no pero acuéstate se tuvo que acostar para mi opinión si se tuvo que acostar no tenemos ni fotos de ellos esperamos tenerla para la final y lo loco ¡Gracias!